Porque a mi llegaste una madrugada Te amo, te amo Porque eres la fuente de mi alegría Te amo, te amo Porque siento orgullo de andar contigo Porque mío es tu amor Porque yo soy tuyo Porque a mi llegaste una madrugada Te amo, te amo Porque eres la fuente de mi alegría Te amo, te amo Porque siento orgullo de andar contigo Porque mío es tu amor Porque yo soy tuyo Te amo, te amo Solo un segundo Fuimos dos extraños En aquella noche En aquella calle Porque comprendimos Que eres encuentro El feliz comienzo De una nueva vida Esa noche fue Encuentro y entrega Los labios se hicieron Surcos en la piel Yo puse en la tuya Mi experiencia toda Tú en la vida Tú en la vida dejaste Un sabor a miel Porque a mi llegaste una madrugada Te amo, te amo Te amo, te amo Porque eres la fuente de mi alegría Te amo, te amo Porque siento orgullo de andar contigo Porque mío es tu amor Porque yo soy tuyo Te amo, te amo, te amo Porque me llegaste una madrugada Porque me llegaste una madrugada Te amo, te amo Porque eres la fuente de mi alegría Te amo, te amo Porque siento orgullo de andar contigo Porque es nuestro amor Porque yo soy tuyo Ahora comprendo Que fue una mentira Si antes de ti Yo dije te amo También fue mentira Si antes de ti Alguien al oído Me dijo te amo Amor es todo esto Que los dos vivimos Risas, alegrías Risas y llanto Amor es decir Perdón vida mía Amor es amar Mucho más cada día Mi amor 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 Gracias por ver el video.